Es muy difícil evaluar la caída de los ovocitos porque son células, entonces no podemos abrirlas, no podemos examinarlos si luego los queremos fecundar y los queremos usar. Tenemos algunas cosas, algunos indicios que nos pueden decir indirectamente cómo es la caída de esos óvulos y sobre todo cómo fecundan, cómo responden a la fecundación, cómo se desarrollan esos embriones, la característica luego del embrión, cómo se va desarrollando. Obviamente eso no depende sólo de la caída del ovocito, depende en parte también de la caída del espermatozoide, depende también del trabajo del laboratorio, de los biólogos, de las técnicas que se usan, pero en gran parte nos sirve para poder valorar la caída del ovocito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!